Después de la luz Delante de su sombra acariciada Tus pies fríos, fríos, unidos en la lástima Fica a vencer Si consigo ser En tu cielo hay luces y amas En tu cielo hay luces y amas Te llaman a explorar Vean poco te acercas En que amanecer Su cauce de candela Tiñendo su paso hasta paz de razón Delante de su sombra acariciada En tu cielo hay luces y amas 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 En tu cielo hay luces amadas En tu cielo hay luces amadas Hoy quiero despertar Bien, poco de sardas Bien, poco de sardas Bien, poco de sardas Bien, poco de sardas Llévame hacia el mar Donde estemos Será el final Las vidas vives y el sol Flotarán Y el silencio Volverá En tu cielo hay luces amadas En tu cielo hay luces amadas Ven, hacia allá Donde estemos Será nuestro hogar Las miradas En tu cielo hay luces amadas 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 En tu cielo hay luces amadas